Con 21 minutos y lo ha anunciado antes de la pausa, vamos a conversar en estos momentos con el congresista John Reynaga. Él es presidente de la Comisión Especial Revisora del Código Civil para Personas con Discapacidad. Y es que hay un tema muy importante que comentar al respecto porque han aprobado una norma para incluir a discapacitados en planilla. Es algo por lo que se ha estado luchando desde hace más de un año. Y bueno, ahora ya el Consejo de Ministros, presidido por el Presidente de la República, ha aprobado por unanimidad este reglamento de Ley General de Personas con Discapacidad. Vamos a conversar en estos momentos con el congresista John Reynaga. Muy buenas tardes, bienvenidos a RPP Noticias. Cuéntenos, ¿desde hace cuánto tiempo fue promulgada esta ley? Sí, Katherine. El 24 de diciembre del 2012 fue promulgado en el Diario Oficial del Peruano esta ley, Ley General de la Persona con Discapacidad. Y para nosotros es una noticia alentador, positiva por parte del Ejecutivo, en este caso por el Presidente Ollantumala, que él ha tenido a bien de considerar en agenda, así como aprobar por unanimidad dentro del Consejo de Ministros, su reglamento, que ya estamos a espera, solamente que lo puedan publicar en el Diario Oficial del Peruano, y al día siguiente ya es para su cumplimiento y ejecución. Ha tomado bastante tiempo para la aprobación, ¿por qué? ¿Le dieron los motivos? Bueno, la demora en esencia es un tema por la técnica parlamentaria de esta ley general, para que se pueda cruzar con otras leyes de cada ministerio, porque el tema de discapacidad es un tema transversal que atañe a los 19 ministerios del Poder Ejecutivo. En ese contexto han tenido dos sesiones de consejo los viceministros, donde han debatido, han consensuado textos, y al final ya es esto que se aprobó ya en el Consejo de Ministros. Yo reitero, es una herramienta jurídica fundamental para la población nacional con discapacidad, porque con esta ley, como señalabas, van a poder reclamar su cuota laboral, van a poder... Claro, ¿cuáles son los beneficios que incluye en esta ley? Bueno... Que no existían, pero que ahora sí se va a poder con la aprobación de ella. Sí, efectivamente, con la ley muchas instituciones públicas o privadas no querían cumplir a cabalidad, porque señalaban que no tiene su reglamento y no se sabe a ciencia cierta qué establece. Ya con la reglamentación aprobada en la PCM, van a tener beneficios en el tema laboral, en el tema educativo, de salud, de rehabilitación, universidad, de investigación, de transporte. En sí, en todos los temas que acontece en la sociedad, discapacidad es una, como la ONU lo señala, es una ley innovadora, vanguardista dentro de Sudamérica, que es uno de los pocos países o el único país que tiene una ley vigente acorde a las normas de la Convención de las Naciones Unidas, convenciones internacionales para personas con discapacidad, donde se les establece su capacidad jurídica, su ajuste razonable. Tantos temas que hace muchos años, por muchos gobiernos del pasado, se han venido posponiendo estos derechos fundamentales de este sector reprimido largamente. Otro tema que ha dado mucho de que hablar es que les dan un plazo a las empresas de dos años para poder incluir en sus planillas a personas con discapacidad, que antes era un 3%, ahora un 5%. ¿Ese es muy beneficioso? Sí, en el tema de las instituciones públicas, como muy bien lo has dicho, inicialmente el 3% se ha incrementado al 5%, donde cualquier municipio, cualquier gobierno regional, cualquier ministerio, deban contratar hasta el 5% de personas con algún tipo de discapacidad. Y por el lado empresarial... Esto ocurre desde el 2015, o sea, a partir del 2015 le da un plazo hasta el 2017. ¿Por qué recibe a partir del 2015? El lado empresariales del 2015 y del lado sector público del Estado ya es al día siguiente de su publicación. En sí ya está vigente la ley, pero como señalábamos que no tenemos reglamento, con esto ya al día siguiente que se publique ya es para que se aplique y se ejecute. Por el lado, como señalas de las empresas, se ha creado de establecer del total de su personal, el 3% deben ser de personas con discapacidad. Y esto es aquellas... Cuando superan los 50 empleados. Correcto. Aquellas empresas que superan mayor a 50 empleados, y a partir del 2015, vale decir, del 2014 y 2015, es como una luna de miel, para que toda empresa privada pueda hacer una inducción, capacitaciones, a diversas personas con discapacidad, y ellos puedan optar qué tipo de discapacidad les conviene mejor para las actividades propias que ellos realizan. Pueden ser personas invidentes, sordos, con discapacidad física, porque cada actividad es distinta. Hay empresas, por ejemplo, la de Renzo Costa de Cueros, la propietaria Marina, ella nos señala, para ella es mucho más rentable trabajar con personas sordas, porque no se distraen con ningún ruido, y los acabados que hacen en cuero es fino, de lujo, y tiene mayor demanda no solo en el Perú, sino en el exterior. Y así hay actividades que podemos ir señalando que, por ejemplo, el BCP, el Banco de Crédito, cuando hemos conversado, para ellos les sea rentable a personas con discapacidad física, porque el trabajo es más detrás de un escritorio. Y así... ¿Puedo darse, pues, ese cliché de que las personas con discapacidad tienen ciertas limitaciones, cuando en realidad, por ejemplo, en un diario, el presidente del Consejo Nacional para Integración de Personas con Discapacidad, el señor Wilfredo Guzmán, ha dicho que las empresas no deberían alarmarse por ese tipo de temas, ¿no? Porque él asegura que sí existen capacitados preparados académicamente para cumplir una labor empresarial en diferentes entidades, tanto públicas como privadas. ¿Existe aún ese cliché de que quizás las personas discapacitadas no tienen la capacidad para poder desempeñar algún cargo importante, incluso dentro de alguna empresa? Lamentablemente, todavía hay algunos prejuicios complejos o tabús de algunas personas, no en esencia de la sociedad en su conjunto. Es cierto lo que señala el presidente del CONADIS. Sin embargo, ya han entendido, incluso los directivos de ADEX, de la CONFIEP, que en su anterior periodo dieron su grito al cielo cuando salió esta ley, que va a ser una carga laboral, económica, que les va a perjudicar a sus ingresos, al cual se les ha mostrado técnicamente, laboralmente, que eso es falso. Discapacidad no es incapacidad. Más todo lo contrario, el Estado peruano, el presidente Ollantumala, ya con anterioridad, ha publicado dos reglamentos de esta ley. Y en una de ellas se establece que a las empresas privadas de renta de tercera categoría tienen deducciones, tienen rebaja a sus impuestos a la hora que van a pagar a la SUNAT cuando contratan personas con discapacidad. O en su defecto, si hay alguna empresa, algún consorcio que está compuesto con algún miembro de personas con discapacidad, tienen mayor beneficio para que puedan sus servicios en ropa, en consultoría, en obras, en fin, puedan ser tomados en primer orden dándoles un mayor porcentaje a ellos. ¿Va a haber algún tipo de sanción para aquellas empresas que no cumplan con esta ley? Sí, Katherine, esa es una buena pregunta. Esta ley general establece sanciones y multas. Vale decir, aquellas empresas privadas, aquellos funcionarios del sector público que no quieran acatar ninguna bondad que establece esta ley general de la persona con discapacidad, hay multas desde una UIT, desde 3.700 soles hasta 20 UITs, hasta 72.000 soles. Y por el otro lado, también hay sanciones desde suspensión sin goce de haber por un mes, después sin goce de haber por un año, aquellos funcionarios insensibles que no les quieren, no les da la gana, mejor dicho, de ejecutar esta norma legal en beneficio de cualquier ciudadano con discapacidad, hasta despido, cual fuese la modalidad contractual que tenga este trabajador sea nombrado, contratado. Ha sido necesario de poner estas herramientas jurídicas, en este caso de sanción, de multas, porque dentro de nuestra sociedad se hacen leyes, pero hay funcionarios que lo que les conviene cumplen y lo que no les conviene no cumplen. Yo creo, y aprovechamos del espacio de la ventana de ustedes que nos están ayudando a sensibilizar y poder llegar a la población en general donde, como tú muy bien lo decías, no es una carga laboral, discapacidad no es incapacidad y más todo lo contrario, el discapacitado tiene doble reto cuando le dan una oportunidad laboral como cualquier ciudadano común y corriente y el otro como discapacitado, porque somos conscientes, si te despiden de un trabajo es complicado conseguir otro empleo, es por ello que el desempeño es mayor de las personas con discapacidad, no se distraen de repente en ir a conversar con el amigo, el compañero, salir afuera, salirse de trabajo, más todo lo contrario, hay muchos ejemplos que podemos dar dentro de las personas con discapacidad que dan que hablar tanto en la sociedad como en la historia pasada que tremendamente va a beneficiar esta ley. Entonces, se está trabajando en temas de inclusión social con la aprobación de esta ley, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar la publicación de la misma que va a ser, ¿cuándo exactamente? Bueno, la publicación ya es cuestión de días, ha de ser fin de mes exagerado de febrero, este reglamento donde... Y toda la ciudadanía va a poder conocer los beneficios por los cuales ahora las personas con discapacidad, ¿cuáles son los beneficios que van a tener con la aprobación de esta norma? Ahí va a estar todo mencionado para que puedan tener conocimiento porque si antes no gozaban quizás de algunos beneficios con el tema de salud, de trabajo, como usted lo mencionaba, pues ahora sí va a ser posible a raíz de la aprobación de esta nueva ley. Efectivamente, la ley ya ha sido promulgada, las personas con discapacidad en buena parte ya lo conocen, pero, por el lado ya de los funcionarios, de los servidores públicos, o en su defecto de la empresa privada, que obviamente para que vayan adecuando para el 2015, ya es importantísimo que ellos sí conozcan el reglamento. Y agradecemos a usted los medios de comunicación que nos permiten difundir, donde ellos ya de una u otra manera se van enterando cuáles van a ser las reglas de juego y las condiciones de cada artículo, de cada capítulo que establece para este sector, reitero, largamente postergado y reprimido por muchos años en el Perú. Bien, muchas gracias por su tiempo congresista, estuvimos hablando con el congresista John Reynada, presidente de la Comisión Especial Revisora del Código Civil para Personas con Discapacidad, pues se ha aprobado la norma para incluir a discapacitados en planillas, es una muy buena noticia. Amigos, vamos ahora a revisar de la Comisión Especial de la Comisión Especial de la Comisión Especial